Salsa urbana No lo chance Compá, y yo estoy metido al medio Al tipo le di el look Que la mujer es mala Yo a la luz pública Una canción que ustedes la están escuchando ahora mismo De fondo Y esto Yo entendía Que se merecía un premio Gracias a la asociación de cronistas de arte A Croalto Sin embargo, no fue ni siquiera nominado Como revelación del año Y la gente lo asumió Como una salsa Dominicana Una salsa callejera Una salsa del callejón Una salsa del guero Así que vamos a darle la bienvenida A este hombre que hace salsa urbana Este hombre que hace salsa de la capital Con nosotros el Clásico Saludos hermanos Bienvenido a cerrando la tarde Con el espectáculo No, no, no Saludito Y quiero pedirle Públicamente disculpas Que debí de estar más temprano aquí También al público Que sigue este programa Que hay un tránsito increíble En la calle Ya le dije que venía en helicóptero La próxima vez Sí, 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 sí Gracias, gracias Gracias, Clásico Clásico La gente te conoce por este tema De la mujer del coronel Sí, le dio para mí Le dio para mí Y... Eso ocurrió Porque tú sabes que a veces uno cree de cosas Que a veces no le pasan Y más el artista urbano Clásico, di la verdad ¿Fue a ti que te pasó? Porque tenemos una confusión ¿Fue a ti o a quién fue? Yo simplemente recreo la historia urbana del barrio Lo que pasa en el bloque Eh... Ha sido muy fuerte Eh... Transmitir eso que pasa ahí El uno lo lleva al género tropical salsa Y ahí le damos con todo Como decimos nosotros Tú sabes que el Clásico Pegó par de merengues De calle Que no lo cantaba él Pero que lo escribía Entonces yo quiero que tú Algunos temas de eso Es bueno que tú lo... La gente lo cera Que la gente sepa Que tú le escribiste canciones a esa gente Que tú no eres una gente improvisada Y que viene ahora a cantar salsa Como hay mucha gente que está enganchando A cantar salsa Ah... ¿Me entiendes? ¿Tú me estás entendiendo que lo que es verdad? Dime, ¿Cuáles fueron esos temas clásicos? No, nosotros trabajamos Eh... Con el Rey y Tulile Fue la mayoría de los temas que colocamos Esa jeve de los dos Esa jeve de los dos No cojo esa que fue uno de los palos Yo no cojo esa Conmigo no Conmigo no Me gustaba yo Hay rumores Muchísimos temas Colocamos también con el Señor Jucafri Ok El Hombre de la Maraca Con Banda Loca Trabajé también Unos cuantos temas Con el Grupo Loquera Y con un sin número de artículos Esos grupos son que están en Nueva York Radical de Nueva York Sí, así es Y salieron de la Coco Band, ¿verdad? Sí, así es Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Clásico, ¿qué tenemos en Navidad? Dime a ver Mira, tú sabes que Nosotros hicimos hace Hace dos años Un tema que se llama Tiempo Pacuero Que ha sonado bastante bien en la calle Tanto en Estados Unidos Tiempo Pacuero Bueno, me la editaron la S Ya dentro de la próxima semana Tendremos el video del tema activo En la mano también Que está en la calle Estamos en la situación activo Sí, la gente le gusta Se vacila mucho Hay medios que le han dado Un apoyo, un 100% Otro es un 50% Otro es un 30% Otro es un 60% Pero yo Nosotros confiamos en el tema La compañía Bien Record Y le hemos seguido Como dicen Echándole leña al fuego Hasta que Ese hijo mío Porque son composiciones mías Pueda caminar solo ¿Te entiendes? Entonces por eso Vamos a concluir ya La promoción del tema Con un video Para que siga caminando Y de ahí en adelante Vamos a seguir publicando Porque tenemos varios cartuchos Debajo de la manga Para seguir tirando Salsa urbana para la calle Tú eres de los Minas Así es Leo Clásicón Fue campeón centroamericano De Taekwondo ¿Cómo va a ser? En el año 2000 Así es Para que tú lo sepas O sea que tú entras Para esta cualquiera Tú tienes que ver Cuidado con los arceros El que se equivoque ¿Cómo tú haces el crossover Clásicón De deportista Artista Cantante En este caso Mira ¿Qué te digo? Yo siempre he estado mezclado A la música Tanto Tanto dentro del deporte Ejerciendo Porque Era como una carrera Para nosotros Lo que fue Un matel de tanto rendimiento El deporte Lo es todo Pero siempre Los inconvenientes Que tenía dentro del deporte Era por estar Embromando con música Siempre Mi papá es músico Yo soy hijo de Tony Zucker No sé si ustedes lo conocen Que era el dueño De los diplomáticos De Aichi Sobrino Y muchísimas cosas Sabes Todo el tiempo Estuve mezclado A pesar de que Donde vivía Tenía a Elvis Clase De banda loca De un lado Que también veía En ellos Más motivación Sí Pero siempre mezclaba La música ¿Te marginan A ti Algunos de los De los colegas De la salsa Porque tu salsa Es Vamos a decir Urbana Y maneja otra jerga Vamos a decir Más popular Que quizás Que era de ellos Tú sabes Que al principio Se malinterpretaron Muchas cosas Y se decían No porque Eso no es salsa Por eso No te nominaron Sí Lo dejaron afuera Los premios No se lo dieron Que se lo merecía Pero sin embargo Nosotros duramos Más de 38 semanas En el listado Del chat De Billboard Eso es Que son 40 Solamente O en la guerra Ha hecho eso aquí Sí Solamente En los chats De Media Base En los primeros lugares De Tocada De Sirius En Toaston En todo eso El chat Que no aparecía Nadie De los salseros De aquí Aparecía el Clásicón Que le dio Para mí Y de ahí Entonces Se abre la puerta Para que ellos Empezaran a entrar Las puertas A ellos Pregúntale a muchos Que donde El cibajo Ya salsa Típico Todo el tiempo Y ahora Pero tú pregunta ¿Cuál es el salsero Que más tocan En el cibajo? ¿Cuál es el salsero Que más tocan En el cibajo? El clásico No, clásico ¿Qué pasa? Tírate para el cibajo Ya un sondeo Te relajo Clásico Tírate para el cibajo Ya un sondeo Clásico Humildemente Tú sabes Nosotros hemos logrado Traer un público Que no escuchaba salsa A seguir el movimiento ¿Esa gente? ¿Sexapil no suena En el cibajo? Suenan todos No, no Suenan todos Tú no oyes Que eres El hijo De uno De los diplomáticos De ti Él está hablando Diplomáticamente Bien ahí Sí Clásico Vamos a escuchar A Eric Crank Que tiene una pregunta Para mí Clásico Clásico Eres de los Mina Entonces Ahí es que están Ahí es que está La masa El sujeto El lápiz Alguna Mi familia Viva en los Mina También Ah sí También La familia de Tito Viven por allá Pero específicamente Algún dúo Algún featuring Con estos Con estos artistas urbanos Que son también Con Pueblanos tuyos Por ahí viene Muchísima sorpresa A nosotros Hacer varias colaboraciones Tanto del género Salsa Como del género urbano Pero Aún no estoy autorizado A dar detalles Tan claro De eso Pero sí Tienen colaboración Eso es Tienen incógnitas Entonces Bueno Así es Hermano Bienvenido Y gracias por estar con nosotros De verdad De corazón Ya nosotros tenemos que irnos Nosotros sabemos Si usted hace una salsa buena Una salsa Del pueblo Del callejón Porque también Esa salsa Tiene que llegar Esa jerga Esa comunicación Es el vocabulario De nosotros Así es Muchísimas gracias Nos vemos el próximo Viernes Gracias Al Centro Odontológico La Gran Familia Por dar la oportunidad De llegar a ustedes Gracias a Neon 89.3 La primera tropical En tu dial Esto fue Cerrando la tarde Con el espectáculo Cierra los César Ahora Se pone buena la cosa Donde nadie la conoce Loco llegale a la nota Una de esas cartas Que le gusta el dom Hace pila de coro En un colmado Que le gusta batear Pa' llegar al cola Que va en su namala Tiene un ojo